Características de los signos del Zodíaco ¿Cómo son los hombres Sagitario? ¿Cómo es la mujer Sagitario? Los signos de Sagitario, desde el 23 de noviembre al 21 de diciembre Es un signo de fuego, y el elemento indio es Tejas En el signo chino representa a la rata Atravesado por el Sol, se halla bajo el dominio del planeta Juno Planeta de la Fortuna y el Buen Sentido Tal dominio, si es positivo, otorga riqueza y honores Carácter sincero y sabio Mientras que si es negativo, crea presuntuosos, arrogantes, hipócritas Infundiendo una pasión poco sana por el juego y el vicio Rico en significado es también el símbolo de este signo del Zodíaco El Centauro Arquero, que lanza la flecha hacia lo invisible El ser de torso humano y grupa equina Los pertenecientes a este signo poseen cualidades que hacen fáciles las relaciones humanas como la simpatía, la locuacidad, la palabra justa y convincente y la benevolencia Teniendo una inteligencia bastante clara y una rápida intuición Los nacidos en Sagitario se dan inmediatamente cuenta de la situación y la acerran plenamente sin perderse en la proliquidad de los detalles Son excelentes amigos, raramente envidiosos o poco sinceros Y casi nunca les abandona el profundo sentimiento de justicia y de lealtad radicado en ellos Si es preciso, saben defenderse elocuentemente, con flechas sorteras y rapidísimas que hacen de habla Difícilmente se detienen a considerar los resultados que han provocado con su airada actitud, que muchas veces raya en el histerismo Aún pareciendo llenos de ímpetu, en la realidad carecen de arrestos El hombre Sagitario, en este signo el hombre destaca por su figura y presencia física Y principalmente por su seguridad en todas las ocasiones Aún permaneciendo independiente y amando profundamente la libertad personal Desea construirse una familia y la mayoría de las veces lo logra con creces Viril y deportista, se haya siempre dispuesto a renovarse Aunque en el fondo de su ánimo se sienta siempre un tradicionalista Se comporta como esposo y padre generoso Cuando está enamorado no transige nunca en sus sentimientos No suele ser campeón de fidelidad, pero es difícil que sus aventuras le interesen excesivamente Siendo vanidoso y sensible a la admiración, necesita que le dediquen cumplidos Muchas veces antes del matrimonio puede sufrir experiencias muy diversas y llenas de peligro De las cuales sabrá salir airoso En el aspecto sentimental acostumbra ser simpático y capaz de seducir La mujer sagitario La mujer nacida bajo el signo de sagitario generalmente es alta, esbelta y llena de sinuosidad Sus líneas no son siempre regulares La expresión orgullosa y decidida, pero no desafiante Adora la independencia y se revela cuando tiene que padecer la tiranía y la sumisión del hombre En el matrimonio tiende mucho a ser el centro de atención y con frecuencia pretende el amor incondicional del hombre Amiga y esposa excelente Si empieza a sentirse descuidada en el afecto adopta una postura defensiva compensando dicha desatención de igual forma Es sensible a la admiración y a los pequeños cumplidos Sin ellos pierde gran parte de su interés Casi siempre trata de rehusar las situaciones que pueden procurarle disgustos Su gran sensibilidad la lleva a menudo de una alegría espontánea a la más profunda depresión Gusta parecer elegante Sus colores son los vivos y luminosos Especialmente prefiere el rojo púrpura y el azul La mujer sagitario mantiene su belleza durante muchos años Y frecuentemente incluso en el periodo de la vejez conserva su lasanía La salud Los nacidos en el signo de sagitario tienen a menudo una salud aquejada de molestias de origen nervioso Existe tendencia a los accidentes y a las caídas Los puntos más sensibles de sagitario son el fémur, el vaso, el hígado y la garganta Padecen especial sensibilidad en los ojos y en la epidermis y molestias musculares Generalmente en el nervio siático y peligro de arteriosclerosis Los números de la suerte También para sagitario los números tienen una especial importancia Así pues, encontramos el 9, número afortunado por excelencia El 14, número propicio para los viajes y especulaciones financieras El 23, número de la simpatía Números de la suerte de sagitario son 9 14 23 Las piedras de la suerte La turquesa, piedra sumamente favorable El lápiz lazuli, que preserva de las influencias maléficas Y el zafiro, símbolo de la sinceridad El rojo púrpura y el azul cobalto son los colores característicos de sagitario Las piedras de la suerte para sagitario son Turquesa, lápiz lazuli, zafiro Compruebe aquí, según su fecha de nacimiento ¿Cuál es su signo del horóscopo? 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 ¿Cuál es su signo del horóscopo?